Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Cocinas Dalai. Hoy les traigo una receta de guacamole con huevo. Bueno, aquí tengo cuatro huevos, los voy a poner a cocer. Estos huevos son medianos, pero si utilizan del grande, solo utilicen tres o es opcional. Bueno, los voy a poner a cocer y voy a utilizar creo que la mitad de una cebolla. Eso es opcional, les gustó como les guste. Tres aguacates, voy a utilizar un limón primero y si me hace falta voy a utilizar el limón porque siempre el limón tiene que ser a gusto de la persona y sal de piedra. Es opcional, pueden utilizar la otra. Y aquí tengo cilantro y tengo un chile serrano. ¡Gracias! 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 Y ahora le voy a poner un limón para que no se me oxide lo que es el aguacate. ¡Gracias! 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 Y ahora aquí los huevos los puse a enfriar para que sea más fácil la pelada o la quitada de la cáscara del huevo. Lo puse con hielo y agüita a heladita. Esto está como en un minuto. Lo puse con hielo y agüita a heladita. 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 Y aquí probamos de sal y le ponemos la sal. Aquí probamos de sal y limón. Si le hace falta limón, le ponemos más limón. Y si le hace falta más sal, le ponemos más sal. Mira, le ponemos más sal y agüita a heladita. Y le ponemos más sal y agüita a heladita. Y les voy a enseñar cómo también lo voy a acompañar este guacamón. Bueno, ya así lo voy a acompañar. Este con arroz, una carnita asada, un elote. Ya es opcional como lo quieran acompañar. También lo pueden usar con tortilla tostada. Comerlo como para estar botaneando. Para estar picando. Bueno, gracias por estar aquí en mi canal. Los invito a que se suscriban a mi canal. Que compartan el video. Y nos vemos en el próximo video.